Bueno que tal chicos como están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí es NoLux Y bueno gente antes de empezar este video, primero que nada agradezco mucho que me visiten mi canal Y segundo, quiero dar las gracias por esos 30 mil suscriptores, los llegamos antier Y bueno para mi es un numerazo, realmente es un numerazazazo Sé que en comparación con otros youtubers no es la gran cifra, pero a mi me hace muchísima ilusión Y créanme que bueno, vamos a llevar a cabo una meta más grande, no? Entonces, muchísimas gracias y vamos con el video Yo creo que el tema predilecto de internet después de que salió esta red social Era como tener, o más bien es como tener acceso a una cuenta de Facebook O bien, en su método coloquial, como hackear un Facebook Es de hecho de los primeros matches que hay en Google de búsqueda Es de lo que la gente más busca en internet, al menos en Latinoamérica Entonces a mi se me hace algo bastante interesante Y bueno, yo igual tuve, o más bien tengo esa curiosidad de saber Cómo se puede acceder a esta red social Me he tomado la libertad de conseguir algunos métodos En el sentido teóricos, más no prácticos El primer método sería resetear la contraseña Yo creo que este método es uno de los más estúpidos, por así decirlo O que todo mundo ha intentado Pero bueno, hay una clave El asunto de resetear la contraseña, obviamente necesitamos el correo de la víctima Y básicamente lo que hacemos es intentar resetearla Pero no por la página web Ya que la página web lo que hace es Manda un correo de verificación al correo de la víctima Y como nosotros no tenemos acceso a ese correo A menos de que hayamos hecho, no lo sé Alguna suplantación de identidad Podremos acceder Entonces lo que tenemos que hacer es intentar suplantar la identidad Mediante soporte técnico Lo que hacemos es contactar al soporte técnico diciendo que somos la víctima Y posteriormente Damos algunos documentos que podamos conseguir de la víctima Diciendo que hemos perdido acceso a nuestro correo Y que nos urge tener esa cuenta de Facebook Ya que tenemos algún tipo de inquietud en ese Facebook O asunto pendiente Entonces Tenemos que tener bastante ingeniería social Por así decirlo Para poder convencer al soporte que yo creo que no es nada sencillo De resetear ese correo Y posteriormente redireccionarlo al de nosotros Así de sencillo Como segundo método es el Keylogger Yo creo que ese también lo han estado escuchando en los usuarios de internet O Keylogger Por sus letras en inglés y su pronunciación Un Keylogger básicamente es un programa El cual captura todo lo que tú haces en tu computadora Hay ciertos grados Puede capturar desde el teclado O bien puede capturar desde las conexiones IP centrales y salientes Hay muchísimos Keyloggers Pero realmente hay pocas que son fiables Y que no son Digamos De daño inverso ¿A qué me refiero con eso? Bueno yo descargo el Keylogger Lo puedo utilizar Pero al mismo tiempo al descargar el Keylogger Le estoy dando acceso a otra persona a mi computadora Ya que el Keylogger O el instalador de ese programa Este infectado de igual manera Entonces lo que hacemos Es Simplemente instalarlo en la No sé De manera phishing O con un archivo malicioso En la computadora de la víctima Y después nos enviará la información Pero hay un problema Ya que este método Casi no Es Digamos Viable en estos tiempos Ya que Facebook Ya tiene Detección por IP Lo cual si detecta Que la IP está muy lejos De la IP normal La cual se conecta Digamos De manera cotidiana Bloqueará la cuenta Y nadie podrá entrar A menos de que La persona contacte al soporte Y demás Aquí necesitamos un equipo Un equipo de personas Pueden ser dos o tres personas El cual La persona instale El keylogger El otro lo administre Y después Si es que bloquean la cuenta El otro se encarga De tener ingeniería social Para desbloquearla Así de sencillo Es más o menos Como funciona El método tres Es base a phishing Y el phishing Está muy de moda En estos tiempos Inclusive hay phishing Empresarial Están llegando Muchísimos phishings A correos Los cuales Bueno Dicen ser De servicios del gobierno O de cobranza del gobierno Cosa que no es así Pero hay En caso de que es de facebook Que llegan notificaciones De facebook Que dicen ser Obviamente facebook Que no lo se Que tu cuenta Ha sido bloqueada Por tal cosa Y tienes que acceder Con tu contraseña Y tu cuenta Así de sencillo Entonces Digamos que es una especie De keylogger directo El cual Manda nuestra información Y posteriormente Bueno El atacante Intentará acceder Y facebook Es posible Que lo bloquee Entonces necesitamos tener También suplantación De identidad A nivel ip En base a eso Yo diría que Una de las más efectivas Y de hecho yo he hecho Algunas de estas pruebas En casa de amigos Algunos cibers Y demás No he accedido A las cuentas Solamente he tomado La información El método 4 Sería La suplantación O el robo de cookies Este tema ya es Un poquito más avanzado El robo de cookies Lo que hace es De que nosotros Al tener acceso A la misma wifi O a la misma red wifi Que tiene la víctima Podemos digamos Ser un man in the middle Como lo dicen Los expertos El cual es estar En medio de la conexión Del cliente Que será la víctima Y del servidor de facebook Lo que hacemos nosotros Es simplemente Interceptar esa información Encriptada obviamente O hacemos un sniff Que sería el término correcto Y robamos esas cookies Digamos que las cookies Son una especie De credenciales La cual El sitio de facebook Detecta como si tú Tuvieras la llave A tu cuenta Temporalmente Obviamente Ya que cuando cerramos La cuenta Esas cookies desaparecen Entonces Al estar en la misma red wifi Podemos estar en la misma casa En el mismo restaurante En el mismo ciber O bien Ya teniendo un poco De conocimientos De man in the middle O Hackear ya cuentas Externas de internet Podemos acceder al router Y después ponernos Un man in the middle Y podemos estar En medio de esa conexión Nos robamos Esas cookies Más bien Y accedemos a la cuenta Desautenticamos A lo que sería La víctima La sacamos de su cuenta Y nosotros Nos metemos a la cuenta Entonces podemos Tener un poco de tiempo Pero obviamente La víctima se da cuenta Entonces tenemos que ser rápidos En ese aspecto Cambiar contraseñas Cambiar correos En caso de que se pueda Tenemos que tener un plan Obviamente hay que tener un plan Para Hackear un facebook Actualmente Como comentario Y para terminar Vamos a poner dos comentarios Primer comentario A la hora de que ustedes Busquen Si quieren buscar Hackear un facebook Yo personalmente Les digo que no bajen Ningún programa Mágico A que me refiero Todos esos programas Que tu descargas de internet O que descargamos de internet En un momento me incluyo Yo también lo hice Y quedé infectado Y tuve que formatear La computadora Porque no sabía Ni siquiera como correr Un antivirus profundo Es virus Simplemente Esos programas Son virus Es obvio Que son virus Te destruyen la computadora Te instalan Paquetes de virus Y demás ¿Por qué? Bueno porque no funcionan Simplemente es un programa Que está diseñado Cuando tu picas el botón De extraer información O conseguir password O sacar contraseña De facebook O todo eso Es una información O es un programa Que está diseñado Para a la hora de que tu picas En ese botón Instala el virus Así de sencillo Entonces eso no funciona Funciona lo que es técnico Funciona más bien Lo que Todo ese tipo de cuestiones Ya técnicas Y de redes De suplantación de identidad Todo eso funciona Pero hay que recalcar Que es ilegal Por algo es ilegal Por algo la gente Intenta O las páginas Empresas como facebook Intentan disuadir Ese tipo de cuestiones Y como último comentario Quisiera simplemente Dar unos consejos Para proteger las cuentas Es muy simple Tener un antivirus bueno No descargar No descargar programas No descargar programas Extraños Obviamente Si el antivirus Detecta un troyano Quitarlo inmediatamente Ya que es un keylogger Normalmente los troyanos Manejan diferentes tipos De cuestiones Tanto keyloggers Como backdoors Como bueno Un backdoor es un troyano Básicamente Pero bueno Lo puede contener también Un bifest Que también Cambia su plantación De cookies Pero lo hace por DNS Es spoofing Es un poco más Sucio Eso no Y bueno No quiero ser muy Muy profundo En este video Se me ha ocurrido hacerlo Yo creo que Es un buen tema Del cual hablar Y del cual Quedar cosas claras Lamento que no sea una guía Sé que mucha gente Piensa que es una guía Pero no Simplemente es un video Al cual yo quiero informar Me llamó la atención Y demás Entonces Parte de este video De la información que sacó Fue por parte del foro De Wonder How To Que es un foro Que yo Solicito mucho Me gusta muchísimo Ya que te enseña A hacer algunas cosas Y bueno Vienen algunos de estos puntos En esa página Se las Recomiendo muchísimo Y bueno Me parece que está en inglés Pero para los que tengan inglés Les va a ser de muchísima ayuda Así que cualquier cosa gente Espero les haya gustado este video Un like Un comentario Y suscríbanse al canal Para ver más videos del estilo Y nos vemos en redes sociales Y hasta la próxima Chao